es presentado por Bumper Dog, Opa Loca Repare su carrocería en tiempo récord con la mayor calidad y al mejor precio 786-716-2154 Nosotros continuamos Tenemos al diputado Rommel Usamán él es diputado por el Estado Amazonas a los amigos no venezolanos es un Estado ubicado al sur de Venezuela mayoritariamente de población indígena de población autóctona venezolana de la población originaria de nuestra América y de nuestra Suramérica y tú le habías dejado una consideración sobre todo que tiene que ver con su investidura la investidura que le dieron los amazonenses Claro, así es, usted fue elegido como diputado a la Asamblea Nacional y bueno, hubo allí el conflicto del que todos estamos enterados pero después cuando la Asamblea Nacional vuelve a ser un evento como de bienvenida para que ustedes asuman su curul el TSJ emite esta nueva sentencia que de alguna manera deja sin efecto algunas sesiones del Palacio Federal Legislativo de la mayoría disidente ¿En qué ha quedado este asunto? Es decir, ¿usted está cumpliendo con sus funciones dentro del Parlamento? Porque claro, aquí pasan tantas cosas en Venezuela que uno como que le pierde la pista En este momento, ¿cuál es su actividad? ¿Usted va a Caracas? ¿No se sesiona? ¿Participa? ¿Debate? ¿O todavía no ha sido formal aquello de asumir y sentarse en la curul? Sí Nosotros ahorita estamos cumpliendo en sesión Recordemos que nosotros fuimos desincorporados ¿Verdad? Voluntariamente Claro, el TSJ dio una orden una orden no razonable jurídicamente no razonable y el pueblo venezolano lo conoció así Nosotros tenemos dos cosas en Venezuela hay dos cosas una la penal y la otra administrativa Nosotros estamos incorporando por vía administrativa bueno, porque somos funcionarios públicos así lo debe determinar la ley Si hubiésemos cometido algún acto un delito penal obviamente que yo y los tres compañeros estaríamos presos tras las rejas pero como es administrativo nosotros incorporamos y que sigue el juicio pero aún así hay un retardo procesal inminente como en Venezuela eso no es para mí ningún secreto que aquí los retardos procesales es el orden del día de todos los venezolanos como en el caso de Leopoldo que hubo retardo procesal después de un año vienen a dictar sentencias cuestiones como estas nosotros creemos que esta es una dictadura enmarcada en lo que es la disolución de los propios poderes que ellos han creado porque el TSJ está allí los cinco poderes están allí pero ellos han creado la forma de disolverlo porque ellos son los que mandan pues dan órdenes como en el caso del CNE la Defensoría del Pueblo que no se ha pronunciado yo creo que el Defensor de William Sartre tiene que pronunciarse a favor de nosotros porque están leccionando los derechos de los electores los derechos de los venezolanos los derechos de los diputados no respetan nuestra inmunidad parlamentaria y no le prestan atención a lo que diga la comunidad internacional también que es un factor muy importante porque Venezuela tiene acuerdos suscritos convenios internacionales y en uno de ellos está la OIT donde ampara a los derechos principales y especialísimos de los pueblos indígenas del mundo y en este caso Venezuela nosotros Carla estamos ahí estamos allí con pies de plomo de acero no nos vamos a mover yo soy uno de los voceros nacionales dirigente nacional que estoy al frente pues de los tres bloques indígenas vamos a dar el ejemplo como lo dije nosotros desde Amazonas vamos a reclamar nuestros derechos Venezuela tiene que cambiar de una u otra forma tiene que hacerlo legalmente participativamente y es lo que queremos nosotros ya aquí no hay nada que hacer vamos a acompañar a todos esos gremios los sectores la comunidad venezolana incluyendo los indígenas que son los más afectados y que nunca el gobierno ha cumplido con ellos y es por eso es que elevamos nuestra oración de nuestros ancestros para que se cumpla lo que se tenga que cumplir que es un cambio de sistema para vivir como tengamos que vivir que es vivir felices en paz y con una vida de desarrollo productivo para los pueblos indígenas en la frontera y aquí en Venezuela diputado cuando en la nueva constitución diseñada a la medida para el chavismo en aquella oportunidad ahora parece que la constitución les queda grande porque no la cumplen y se le agregó a la asamblea nacional una representación indígena nosotros lo primero que pensamos lo primero que se me ocurrió fue es que de alguna manera iba a haber una voz en la asamblea que defendiera a los venezolanos originarios si mi memoria no me traiciona la señora Noelia Pocaterra fue de las primeras de la representación indígena en la asamblea nacional han transcurrido 17 años desde entonces digamos que han transcurrido 16 desde la aprobación de la constitución ¿en qué ha cambiado o en qué ha mejorado la vida de los venezolanos originarios desde que tienen una representación de diputados indígenas chavistas en la asamblea? Bueno nosotros no hemos visto ningún cambio nada mira yo te puedo decir con gran con gran verdad de que en Brasil por ejemplo existe un un pequeño pueblo que se llama San Gabriel de Cachoeira donde es un donde está alejado de Brasil de las ciudades pero queda allí pues en la selva pero ese es un pueblo dotado donde todos son indígenas todos tienen producción el prefecto es indígena los empresarios son indígenas los que manejan los aviones son indígenas todos son indígenas en Colombia hay resguardo ahí nadie entra en las tierras de los colombianos indígenas si no tiene una autorización ya sea del gobierno de los propios indígenas bueno porque hay un resguardo que tienen que respetar pero en Venezuela no en Venezuela vienen los foráneos ¿verdad? y le ponen cerca como si fuera al fajol como si fuera propiedad de ella de ellos lo cercan con al fajol y eso es preocupante para el gobierno venezolano porque está violando la soberanía están cercando algo que no es de ellos no los niegan a nosotros pero permite que otros los cerquen se llevan el oro no lo sacamos nosotros pero los otros si los sacan todos los municipios del estado de Amazonas ya no tienen ya no tienen indígenas bueno porque se van para Caracas se van para Apure se van para otro estado buscando mejoría lamentablemente es así es un pueblo fantasma prácticamente en los municipios del estado de Amazonas entonces ¿dónde está el gobierno? cuando reclama una cuestión como esta de decir de que ellos perdieron el sur de Venezuela lo perdieron bueno precisamente lo perdieron porque ya la gente no cree en ellos y nosotros creemos en ellos porque nosotros de verdad que con esa con esa constitución en el capítulo 8 tenemos nuestros derechos pero el hecho de que nosotros tengamos nuestros derechos no quiere decir que no les vamos a arrodillar al comunismo no señor esos derechos son para que se cumplan porque nosotros fuimos primeros que todo el mundo en este país en Latinoamérica y en el mundo porque eso es así realmente es así y es por eso que nosotros somos radicales disculpe que lo interrumpa y es por eso que nosotros que nosotros vamos a seguir pues en esta lucha claro disculpe que lo interrumpa es que nos quedan dos minutitos nada más para esta conversación y quería preguntarle sobre esto que ocurrió esta amenaza contra los empleados públicos quienes bueno corren el peligro de ser despedidos por haber firmado para solicitar ese referendo revocatorio no solo lo ha dicho Jorge Rodríguez quien dijo que había una lista era como un acoso de verdad que una violación una confesión de un delito fue lo que hizo Jorge Rodríguez el día de hoy el defensor del pueblo intentó decir que no que la gente era libre de expresar lo que lo que lo que quisiera y la posición política que desee pero prácticamente el gobierno lo conminó a retractarse de aquello así como que tú no entiendes que es conmigo o contra mí ¿qué opinión tiene usted con respecto a eso? el acoso al empleado público bueno la verdad es que Venezuela necesita oxígeno y los ciudadanos son parte del oxígeno yo les digo a los ciudadanos venezolanos que estén trabajando en los ministerios instituciones del gobierno nacional que se retracten que no es por un cargo que no es por defender este sistema no defiendan el comunismo defiendan a la familia venezolana defiendan a la constitución salgamos todos el primero de septiembre a la toma de Caracas pacíficamente con tu bandera con tu gorra con tu símbolo con tu moral y tu dignidad eso es lo que tenemos que defender mucha gente Carla si va a asistir la gente de los ministerios que lo están amenazando que dicen que no importa que lo voten pero ellos van a asistir a la toma de Caracas y ese es el verdadero venezolano y también le digo a los venezolanos que se quieran ir del país que no se vayan del país que estén con nosotros echando el resto como ciudadanos venezolanos y eso es la patria que nosotros vamos a defender pero que no se vayan que estemos aquí todos juntos como una gran familia como una gran nación para que sigamos así abordando lo que Simón Bolívar quería pues que es la unión de todos nosotros y es la unidad verdadera para así trabajar en familia y poder salir adelante con este país diputado muchísimas gracias por estos minutos y quiero que sepa que de aquí al 1 de septiembre vamos a estar monitoreando esa ruta que ustedes van a emprender a partir entiendo que desde mañana a las 6 de la mañana cuando van a emprender una caminata hasta Caracas para la gran toma de Caracas un gran abrazo y muchas gracias gracias por estar con nosotros el diputado nos acompañaba en este momento en esta parte del programa y además siempre muy solidario muy orgulloso de sus raíces de sus orígenes fíjate que la presentación siempre hay un saludo para la comunidad indígena y bueno son venezolanos a quienes les interesa en verdad que la gente que vive a su alrededor tenga mejor calidad de vida esa cosa que surgió esa idea de darle representación en el parlamento fue genial lo que pasa es que fue populismo y fue demagogia a ellos no les interesaba que alzaran la voz nunca representaron claro que no es más yo nunca vi más indígenas en las ciudades con potecitos pidiendo limón que a partir del momento de esa representación es que Hugo Chávez que hizo yo te quiero decir que te tomo en cuenta en mi discurso te menciono te doy de alguna manera algún crédito pero lo que busco es que me seas leal no que me critiques ni vayas a tener una posición vehemente ni mucho menos quédate quieto allí si tú eres muy importante para mí pero no hables absurdo aquella famosa frase ya nos vamos con esta la pausa que dieron Chávez no quiere a los pobres los necesita en seguida estamos de vuelta con ustedes exacto buenas noches buenas noches